¡Ahhh! ¡Joder! Es un clásico de la magia. ¡Ah! Es el famoso juego de la leche en el cono de papel. ¡Eso me encanta! Es un clásico. Es un clásico. Si me permitís, lo voy a presentar porque es un clásico. ¡Claro! ¿Vos sabés cómo funciona el juego? La verdad que no. Yo lo diga a los magos clásicos. Te lo vas a ver de acá, de al lado, te vas a dar cuenta de todo, pero bueno. Te lo necesito. Te vas a dar cuenta de todo el mundo. ¿Cómo le vas a contar a todos? No. No se puede. Señoras y señores, con este es un clásico. Un clásico de la magia. El famoso juego de la leche en el cono de papel. Para ello es necesario hacer un cono de papel con esta hoja de papel periódico. ¡Ay! Todos los humanos sabían hacer un cono de papel. Un cono de papel con una hoja de papel periódico. La idea es tomar un vaso y colocarlo dentro del cono de papel. Ajá. Luego se toma la leche y se vierte la leche en el cono de papel. De esta manera, la gente se sorprende que el típico no cae. Es más, el papel se puede dar a examinar. Está totalmente muy seco. ¡No botella! ¡Uuu! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Genial! ¿Te gustó? ¡Me encantó! Bueno, vamos a hacer otra cosa ahora. ¡No, espera! Porque... Yo no lo entendí. ¿Cómo no lo entendí? Si lo viste al lado, ¿cómo lo entendí? ¡No lo me di cuenta! ¡No lo podrías hacer otra vez! ¡No, no! Ya lo hice, la gente se va a aburrir. ¡Por favor! Bueno, la última. La última vez. ¡Está muy buen! Pero lo voy a presentar. Lo voy a presentar porque merece presentar. Sí, claro. Señoras y señores, con ustedes un clásico de la magia. El famoso juego de la leche en el cono de papel. Para ello es necesario hacer un cono de papel con esta hoja de papel periódico. Todos los magos saben hacer un cono de papel. Un cono de papel. Todos los magos saben hacer un cono de papel con una hoja de papel periódico. Ahí está. Ahora, hay que tomar un vaso. Espera, espera. ¿No lo podrías hacer sin el vaso? ¿Cómo sin el vaso? Sin el vaso. Así directamente, sin vaso. Directamente sin... Sí. Nunca lo hice sin... Bueno, sin vaso. Sin vaso. Se acercó con el papel y se simula y simuló como si pusiera un vaso. No, no, no. Tomo la leche y vierto la leche en el cono de papel. Ahí. Sin embargo, si ustedes observan, el papel está seco. No gotea. Es más, se puede examinar. ¡Pero! ¡Pero está seco! ¡Pero está seco! ¡Pero está seco! La leche, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡La leche! ¡Ah, la leche! La leche, ¿dónde está? ¡Ah! ¿La leche! ¡Está en el vaso! No, no, basta, que me agafé otra vez, se acabó, ¿no? La última. Bueno, la última. Pero lo voy a presentar, supongo que merece la presentación. Señoras y señores, con ustedes un clásico de la magia, el famoso juego de la leche en el colo de papel. Para ello es necesario hacer un colo de papel con esta hoja de papel periódico. Todos los vamos a ver. Un colo de papel. Pero esta vez digo, ¿no? ¿No lo podías hacer sin el papel? ¡Mirá! ¡Sueve! Sin papel. Sin papel. Bueno, como si fuera. ¿Cómo si fuera? Una hoja de papel periódico. Y hay que hacer un colo de papel con esta hoja de papel periódico. Todos los vamos a ver. Un colo de papel. Tomo un vaso y lo coloco dentro del colo de papel. Ahí entendí. Ahora tomo la leche y vierto la leche dentro del cono de papel. Claro, porque había un vaso dentro del cono. Ahí está. Ahora muestro que no botella, no chorrea nada. ¿Por qué está el vaso? Tomo el periódico y lo doy a examinar. Todo el mundo lo puede ver seco. Claro, está seco porque la leche está en el vaso. La leche está en el vaso. ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Adiós! ¡Adiós!